Búscame cuando te encuentres sola Búscame cuando te sientas triste Búscame cuando te invada el miedo Búscame que yo estaré a tu lado Quiéreme cuando caiga la tarde Quiéreme cuando estés junto al río Quiéreme cuando lastima el frío Quiéreme que yo estaré a tu lado Amar no es solamente acariciarte Amar no es solo tu cuerpo y mi boca Amar es sonreír Amar es redimir Amar con todo el alma Es no morir Amar no es solamente acariciarte Amar no es solo tu cuerpo y mi boca Amar es sonreír Amar es redimir Amar con todo el alma Amar no es solamente acariciarte 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 Amar no es así 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 acariciarte Gracias.